¿Quién te invitó? Vénganse todos los que vinieron a recibir a Cristo hoy Acérquense más acá, por favor Ha habido gente linda que ha estado orando por ustedes Que han estado orando por ustedes Por mucho tiempo Ustedes son el fruto de la oración De este grupo de hombres y mujeres que han estado orando Cierren esos ojitos y yo voy a tener el pastor de Emias Que ven y le diré en oración Seguidamente yo en un breve minuto voy a orar por aquellos que necesitan un milagro de Dios Quiero que por favor me levanten su mano derecha Por favor todos los que están haciendo ese voto Y su hijo Quiero que repitan esta oración bien Señor Jesús Repitan por favor Señor Jesús Esta noche Te entrego mi vida Te recibo Como mi único Y salvador Padre Declaro Que mis pecados Son perdonados Gracias Gracias Porque hoy Señor Mi nombre Está siendo escrito En la vida Gracias Porque hoy reconoce Que si hoy vinieses Yo iría morar juntamente contigo Por siempre Y por esa sangre Que derramaste Por mi vida Te doy gracias Señor Jesús Amén Señor Y amén Ahora voy a pedirle a que rapidito levante su mano Vamos a levantarlo aquí Padre Pongo sus vidas Sus familias Señor En este momento Las pongo en tus manos Y declaro tus bendiciones Declaro tu poder Señor Declaro Señor De que tú has comenzado algo Señor Que aún ellos todavía no conocen Pero Padre tú vas a ir mostrando Y haciendo grandes cosas En cada uno de ellos Señor Señor los bendecimos Con toda bendición Señor Espiritual Señor yo sé de que Aquí hay áreas Que han sido dañadas Pero que tú las vas a restaurar Su área emocional Física Padre yo declaro Tus bendiciones sobre ellos En tu nombre santo Señor Jesús Amén Señor Y amén